El CENIAT informó que quienes ganen más de 14.750 bolívares tendrán que pagar el impuesto sobre la renta por el año fiscal 2016. Esto se debe al aumento de la unidad tributaria de 150 bolívares a 177 bolívares. Es decir que todo trabajador que devengue un poco menos de dos salarios mínimos, cada salario mínimo se ubica en 9.649 bolívares, deberá declarar y cancelar al CENIAT en marzo de 2017. Además, todo empleado cuyo salario integral anualizado llegue o pase a los 14.750 bolívares también deberá pagar el impuesto. El economista Asdrúbal Olivero señaló que esta decisión perjudica a los trabajadores. Por su parte, el abogado especialista en el área tributaria, Leonardo Palacios, afirma que el aumento de 18% de la unidad tributaria implica que empresas pequeñas y medianas que no eran contribuyentes especiales, pasen ahora a hacerlo. Desde nuestra plataforma multimedia, Luz Rodríguez, Notiminuto.